Vamos a revisar entonces sobre la red neural por defecto. Entonces, como modo de introducción, se ha descrito históricamente que el funcionamiento del sistema nervioso central es básicamente basado en un modelo que consiste en aferencias y eferencias. Entonces, el cerebro responde a reflejos de estímulos sensoriales y el resto del tiempo está en reposo. Y entonces, cuando hay una aferencia sensorial, esto hace una excitación máxima que produce unos potenciales de acción eferentes y esto es lo que produce las respuestas apropiadas de acuerdo a la tarea que se requiere desarrollar. Con base en esto se han hecho la mayoría de imágenes funcionales que hemos conocido históricamente. Sin embargo, posteriormente se ha planteado que hay un funcionamiento endógeno de circuitos neurales que son autónomos y que son generadores de patrones centrales y ellos, lo que se considera es que los estímulos sensoriales tienen más bien un rol modulador en este funcionamiento endógeno del cerebro. Entonces, como venía diciendo, el cerebro humano se ha conocido que está organizado en una serie de distintas redes neuronales funcionales que interactúan entre ellas en forma flexible y que tienen diferentes funciones cognitivas. Entonces, se han conocido típicamente cinco redes, la de atención espacial, la del lenguaje, la de la memoria explícita, la del reconocimiento de fisionomías y objetos y la ejecutiva de control frontoparietal, cada una con las diferentes áreas sensitivas que conocemos del cerebro. Por ejemplo, la tensión espacial en la corteza parietal posterior en los campos frontales oculares, el lenguaje en el área de Broca y Wernic del hemisferio dominante. Sin embargo, recientemente se ha reconocido esta red, que es la red neural por defecto, que lo que se ha encontrado es que está activa cuando la persona está despierta en reposo y se inactiva durante la realización de tareas que demandan atención o para realizar alguna actividad específica. Esta red permanece activa y sincronizada cuando la persona está centrada en el mundo interior, cuando está durante la anestesia o en las fases iniciales del sueño. Y lo que se cree es que prepara el cerebro para una actividad consciente. Entonces, esto, pues, desde que se describió por primera vez, se han hecho diferentes investigaciones y lo que se ha encontrado es que en las resonancias magnéticas funcionales y en el PET scan se han encontrado cambios en el flujo sanguíneo cerebral y en la concentración de oxígeno sin necesidad de hacer un estímulo sensorial externo o manifestaciones del paciente que hagan que haya una respuesta, sino que es basal, es la forma basal como el cerebro, pues, está como constituida. Pero cuando hay, pues, como un desarrollo de una tarea concreta, estos tienden a disminuir. Entonces, digamos que básicamente esto es en esta diapositiva como lo principal es que se han hecho los estudios que han demostrado que sí hay cambios en el metabolismo cerebral así estemos en reposo. Y también que la mayor cantidad de gasto energético cerebral ocurre durante este estado basal del cerebro y durante el desarrollo de una tarea concreta, el consumo de energía es más o menos el 5% de este consumo basal. Es decir, que el mayor consumo de energía es en, pues, en estos estados en los que no estamos haciendo una tarea específica. Pues, representa en total el mayor consumo de energía. Entonces, este es un esquema de este artículo en el que, pues, lo que dicen es que en el antiguo punto de vista el cerebro, pues, las imágenes sugerían que las neuronas permanecían en reposo hasta que se necesitaban para desarrollar alguna tarea específicamente. Sin embargo, ahora lo que se ha demostrado con esta red neural por defecto es que el cerebro, acá, perdón, entonces cuando se hacía una, cuando se necesitaba una actividad específica se ha activado. Pero lo que se ha demostrado ahorita es que el cerebro, como les dije, tiene una actividad basal y que cuando ya, y que las actividades rutinarias como la lectura u otras cosas que demanden, pues, atención lo que hacen es que inactivan estas redes y de hecho gastan mucho menos porcentaje de energía cerebral que el resto, pues, de lo que estamos viendo. Entonces, este es un gráfico un poquito complicado pero básicamente lo que dice es que desde que se describió esta red neural por defecto en el 2001 se han publicado hasta, como hasta 3.000 papers sobre esto, han hecho muchas investigaciones y cada color es como diferentes áreas de investigación en lo que han hecho. Entonces, para que veamos, pues, la fuerza que esto está tomando en la investigación científica. Entonces, respecto a la anatomía de la red neural por defecto, generalmente, entonces, pues, comprende las áreas de asociación localizadas en la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada anterior y posterior, la precuña, la corteza parietal lateral, lóbulo temporal lateral. Todas estas áreas convergen en la corteza cingulada posterior y se extienden a la precuña que está conectada fuertemente con el hipocampo. Importante que no comprende áreas motoras o sensoriales. Entonces, este es un esquema en el que vemos, pues, lo que acabamos de decir, las áreas comprometidas que son el cingulo anterior y posterior, la corteza prefrontal medial, la corteza parietal lateral. Y acá también, pues, se ve en este esquema cómo están estas mismas áreas que ya describimos. Y en este esquema lo que ellos hacen, pues, como una comparación, y es que dicen que la red neural por defecto es como un director de orquesta. Entonces, es la que mantiene como interconectadas todas las áreas entre sí y mantiene el cerebro preparado para responder adecuadamente a diferentes estímulos. Entonces, las funciones específicas de la red neural por defecto, pues, lo que se ha descrito es que tiene papel importante en el soporte del procesamiento emocional, en la actividad de autorreferencia, en el recuerdo de experiencias previas. Y que lo que también se ha descrito en la literatura es que los cambios en esta red neural por defecto, o sea, los cambios en la activación de esta red, son de acuerdo al tipo de tarea que el individuo requiere en ese momento. Entonces, a mayor complejidad de la tarea, cuando se requiere mayor concentración del individuo, hay mayor inhibición de esta red neural por defecto. Y entonces, lo que se plantea es que nunca está inactiva completamente, sino que está acentuada o atenuada de acuerdo a las necesidades. Este es un caso de acá de la institución, en el que se muestra una persona, un hombre de 29 años que está en el posgrado de radiología, y se le pusieron tareas de baja complejidad. Y vemos cómo las áreas involucradas en la red neural por defecto mantienen su activación sin cambios. Y esto posiblemente se debe a la baja complejidad de la tarea, pues, asignada. Contrario a este paciente, que es un técnico de 28 años de edad, en el que se fueron aumentando, se fue aumentando la complejidad de las tareas, y vamos viendo cómo van disminuyendo la activación de las áreas involucradas en la red neural por defecto, que es lo que les acabo de decir, que la red neural por defecto se va inactivando o atenuando de acuerdo, pues, a la complejidad de la tarea. Entonces, la importancia de esta red neural por defecto, pues, esto todavía está en investigación, pero se ha descrito que sí se asocia con algunas enfermedades específicas y que su disfunción puede estar asociada con algunas de ellas. Entonces, las más, pues, las más conocidas que han mencionado es la enfermedad de Alzheimer, en la que ellos consideran que las regiones del cerebro que se atrofian en la enfermedad de Alzheimer son generalmente las regiones de la red neural por defecto. En la depresión, que los pacientes, estos pacientes con depresión, tienen una disminución del número de conexiones entre una región de la red neural por defecto y las regiones implicadas en las emociones. Y en la esquizofrenia, que estos pacientes presentan marcada elevación de la señalización en las áreas de la red neural por defecto. Entonces, pues, así como cosas interesantes que han encontrado, es que, por ejemplo, el estado emocional altera el efecto de la actividad del componente específico de la red neural por defecto. Por ejemplo, han encontrado que pacientes que tienen mayor grado de ansiedad, cuando los ponen a hacer tareas específicas, la inactivación de la red neural por defecto es menor comparado con los pacientes que no tienen ansiedad y la red neural por defecto sí se inactiva más eficientemente cuando están haciendo una tarea específica. También, cosas interesantes es que ellos han encontrado, pues, los diferentes autores han encontrado, por ejemplo, que pacientes, que pueden identificar, digamos, un paciente que está jugando un videojuego 30 segundos antes de cometer el error en el videojuego. Ellos pueden identificarlo porque notan como la red neural por defecto se activa y pierde el paciente, el individuo pierde la concentración y esto hace que, pues, se equivoque en el videojuego. Estas también son unas imágenes de acá de la institución en la que específicamente querían investigar sobre la esquizofrenia y lo compararon en pacientes esquizofrénicos con pacientes sanos. Estos son los pacientes sanos en los que les ponían diferentes tareas y lo esperable es lo que pasó, que las áreas de la red neural por defecto fueron inactivándose de acuerdo, pues, a las tareas realizadas. Sin embargo, en los pacientes con esquizofrenia encontraron que la red neural por defecto, sobre todo en el cíngulo posterior, seguía persistente a pesar de realizar tareas que requerían harta concentración. Eso era todo y las conclusiones básicamente es que, como ya lo dijimos varias veces, hay un nivel persistente de actividad basal cerebral que es la red neural por defecto y que representa el mayor gasto energético del cerebro que se ha documentado relación entre el daño de esta red neural por defecto y algunas patologías específicas como fueron las que vimos, como esquizofrenia, Alzheimer, depresión. Y que, pues, debemos conocer esto para en un futuro que es muy probablemente esta red neural por defecto va a ser fundamental para determinar probables blancos terapéuticos o, pues, para abordar al paciente pues de una forma como más global.